Toca Super dash Muy bien Muy bien Vente Toca No Vamos Eso es Lista Toca Super Super Muy bien Toca Super dash Muy bien Eso es Lista Toca Super Super Muy bien Lista Toca Vente Vente Vamos Vamos Lista OK Toca Super Super Ahí está Ok Toca Super Muy bien Muy bien Dash Ok, toca Ok, toca Yes, super, super, muy bien Muy bien, eso es Ahí ¿Está listo? Ok, toca Vamos, vamos, vamos Ok, toca Yes, super, super, super Dash Lista, 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 ok, toca No, 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 vente, vente Ok, toca Yes, super, super, super Lista, 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 lista Ok, toca Yes ¡Wow! ¡Wooow! Ok, toca ¡Yes! ¡Super! ¡Super! ¡Muy bien Dash! Eso es Ok, toca ¡Yes! ¡Super! Ok, toca ¡Yes! Otra vez, otra vez Toca ¡Yes! ¡Wow! ¡Super bien! ¡Super bien! ¡Listo! Acabamos Mira lo que pega en este ¡Muy bien!